Arrancamos con el tercer bloque de Respirá Deporte En este caso vamos a hablar, porque no se crean que nos olvidamos ni que la dejamos de lado De las ligas de Europa, en este caso de la inglesa Así es ¿Por qué? Porque bueno, todos saben que mientras que se juega el mundial El mercado de pase, los jugadores que se compran, venden, se va moviendo Porque el mundial es muy bueno para los jugadores Y sí, se destacan más y venden más Y por eso mismo, el Manchester United la semana pasada hizo mucho ruido con dos contrataciones La primera, Ander Herrera El chico, el volante mediocampista español de 24 años Que salió del Real Zaragoza y jugó en el Athletic Club de Bilbao Club que dirigió el loco Marcelo Bielsa hasta hace un tiempo Bueno, fue adquirido hace 3 días por el Manchester United Por una cifra que ronda los 36 millones de euros Es un jugadorazo dicen, y bueno, todos dicen, es muy caro ¿Pero cuántos años tiene? 24, es español Y todos dicen, pero es un jugador muy bueno Sale todo y cada uno de los euros que puso arriba de otro el Manchester United por él Y el mismo Ander Herrera, ¿sabe lo que dijo? Dijo, firmar con el Manchester United es un sueño hecho en realidad para mí Hay que decir que Ander Herrera va a ser el quinto jugador español que juega para el Manchester United Ya lo hizo Ricardo López, Gerard Piqué que ahora es el novio de Shakira, David De Gea y Juan Mata No tuvo huaca huaca No, David De Gea y Juan Mata son también dos jugadores españoles que siguen estando en el Manchester United Ahora con Herrera van a ser tres con Ander Herrera Bueno, así que la armada española se va armando en el Manchester Que también se está justamente armando para una nueva era con Luis Van Gaal El que es el técnico de Holanda con Robin Van Persie también Bueno, lo que es Herrera ya lo dijimos También el Manchester compró otro jugador, entonces dice ¿Quién? ¿Otro más? Sí, Luke Shaw, que no es Luke Skywalker, es Luke Shaw Es como Shaw pero Shaw con A ¿Es chino? No, es inglés Hay que decir Llame Shaw Te tiro unos daditos de este Es un lateral izquierdo de 18 años Procede del Southampton, equipo donde lo dirigió Mauricio Pochettino que ahora está en el Tottenham Hospital Firmó en el Manchester United por cuatro temporadas, al igual que Herrera Javier, una temporada sería un año Sí, cuatro temporadas son cuatro años El club también desembolsó 36 millones de euros Es el fichaje, la compra más cara, hablando de un jugador menor de 20 años Tiene 18, el 12 de julio cumple 19 Y bueno, Shaw dijo Quiero ganar títulos Y sé que en el Manchester United lo voy a conseguir Porque es el mejor equipo del mundo También hay que decir algo Luke Shaw, Inglaterra, quedó eliminada del Mundial Pero Shaw jugó Y fue el jugador más joven este año En disputar el Mundial de Brasil 2014 ¿Cuál fue el jugador más joven en disputar en cualquier Mundial? Y fue Pelé Cuando él tenía 16 años Pero no jugó ningún partido Estuvo en el banco de suplentes Estuvo con 16 años pero no entró Pero se lo dieron al Mundial Y bueno Pero no ganó igual No, lo ganó, lo ganó, sí Pero él estuvo de suplente, no entró Pero fue con Shaw Ah, él decía que tengo tres copas Pero una vez anijo No, bueno, pero pará Y Luke Shaw, para cerrar con su tema Bueno, todos dicen que va a ser un gran referente En el Manchester Porque va a ocupar a largo plazo El lateral izquierdo Que lo está ocupando Patrice Ebrard El capitán de Francia Y bueno, por eso se fue Alex Wagner Alex Wagner El lateral izquierdo Se fue al Spartak de Moscú Por 7 millones de euros Lo vendió el Manchester Que había disputado 28 partidos Y marcó dos goles Bueno, esas son las dos compras del Manchester Que se gastó 70 millones de euros Entre Ander Herrera y Luke Shaw Pero son dos jugadorazos Y se viene la nueva era del Manchester United Y acá Martín no te compra ni eso La verdad es que querían comprar a un jugador Sí, pero bueno Vamos cerrando lo que es La Liga de Europa Y bueno, nos metemos ahora Con un debate mundial Con el final mundial Sí ¿Sabés de qué se cumplieron 10 años, Pehuem? No Del debut de Messi con Argentina ¿Hace 10 años? Debutó, sí Hace 10 años En la Sub-20 En un amistoso contra Paraguay ¿Sabés cómo terminó ese partido? ¿Cuánto? Argentina ganó 8 a 0 Y Lionel hizo un gol Ah, sí Aunque no te lo creas Tuvo la vez el compañero El mundial de Sub-20 Messi fue Al mundial Este de Sub-20 Y perdieron Y sí, bueno Ganó varios Perdieron Eso es mal augurio Mal augurio Diciendo Uy, me siento mal Y ahora qué Y bueno Tengo un dato para tirarte La última vez En este mundial de Brasil Todas las selecciones Por lo menos Marcaron un gol o más El único que marcó un gol Fue Irán La última vez Que todas las selecciones Las 32 de un mundial Habían marcado goles todas En un mundial Justamente En una copa del mundo Fue en Francia 1998 Ahora en Brasil 2014 Sí, pero Francia En el 98 Nadie me interesa Porque no No clasificamos Bueno, sí Argentina Sí, clasificamos En el 98 Sí Que quedó afuera En primera ronda Que perdió Que empató con Nigeria Que me acuerdo Me acuerdo el gol Me acuerdo el 2002 Que se hizo en contra Sí, también Pero en el 98 También Que le hizo un gol De cuando no Le vamos afuera J.J. Ococha Bueno, ahí también Francia en 1998 Lo ganó Y el mundial Bueno Lionel Messi Lionel Messi Todo el mundo Tengo otro dato para tirarte De los 42 goles Que marcó en la selección mayor En Argentina Marcó 5 mundiales Había marcado uno En Sudáfrica 2010 Y ahora ya lleva 4 En el mundial de Brasil 2014 Uno a menos Que James Rodríguez El colombiano A vos te interesa siempre Messi, Messi, Messi Ay, amo a Messi Vos lo decís Ah, esperá Y tengo otro dato Pero, oh Cállate Chiquita Hacerme caso Escúchame También hay que hablar De otros jugadores argentinos Sí, pero mirá ¿Qué le pasó a Agüero? Se lesionó Se desgarró Y no va a poder estar Lamentable para Argentina Y para el Kun Pero supuestamente Lo van a guardar Para el próximo Sí No para este Y se ve que Lo puede perder Pero bueno Vieron que Messi Me da un gol de tiro libre Y sale con Messi Gustalo Esto es otro ¿Saben quién había marcado El último gol de tiro libre Y en qué año? Fue Daniel Alberto Pasarela En Argentina En el mundial de España 1982 Ese había sido El último gol de tiro libre Argentino En un mundial Lío Messi Bueno Otra vez rompiendo récord Y dejó el suyo Por arriba Que el de Pasarela Que fueron los dos Lindo Pero bueno Un dato estadístico Que para la gente Que lo mira Le puede llegar a gustar Y a interesar también Sí Bueno ¿Qué opinión te merece Esto de los goles de tiro libre Te gustan O preferís más de jugada De cabeza No más de jugada Porque a vos te encanta Messi Es la pelota parada Tiro libre Sí Pero Escuchame Sí Decime Uno de los mejores goles Que se vio Hasta ahora Fue uno de los que hizo Colombia Contra Uruguay Taque taque Bueno Me hiciste dar Gracias por ese pie Y me dijiste Me dijiste Colombia Cuatro duelos Se jugaron cuatro veces Colombia y Brasil En el 2004 ¿Cuándo van a jugar Brasil y Colombia? Ya lo dije yo El viernes Mesa En Fortaleza La historia de Argentina Bueno Era biblioteca humana Brasil y Colombia Empataron cero a cero El 13 de octubre Del 2004 El 14 de octubre Del 2007 También empataron Cero a cero Y el 14 de noviembre Del 2012 Empataron uno a uno Ahora empataron Las cuatro veces Que jugaron Todas Vamos a ver El viernes Hay que ver Con James Rodríguez El jugador Hoy en día Es el goleador De la mundial Con cinco goles Pero hay que ver Porque los brasileños Son medio Sucios Son Son de pegar Un poco Y Vos lo Dij Y todo el mundo Lo dice El jugador estrella De Brasil Le cagó Un codazo Terrible A Neymar Decís A Neymar A un ucraniano Y ese codazo Era para quebrada Un chileno ucraniano No, no ¿Te acordás Primer partido? Ucrania Croacia Croacia Además acordate Lo que habían dicho De Pelé Pelé había quebrado A tres Que debutó con un pibe No, a tres Personas Quebró Y medio No son muy que digamos Limpios Los brasileros Quebró a tres personas Bueno, che Acá está la Copa del Mundo Sí, pero El debate mundial Esperemos Tenemos que ganar la tercera Y mostrala la bandera Che, por favor Esperemos Uy, ¿qué pasó? Estás haciendo quilombo, cabrón Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos Esta banda Quilombo de la No te deja No te deja Al entrar Ahí Bueno Che Vamos con Respirá Deporte ¿No? ¿Te gustó este Respirá Mundial También? Sí El debate Sí Bueno Acá tenemos un almanaquito Estamos ansiosos Para que, bueno Argentina juegue Vaya jugando partidos Acá tenemos al Diego La cabra del canal Ya mostramos A Messi Que lo volvemos a mostrar De nuevo Si quieren Y hay algo interesante Esto es solo El follaje Pero bueno Eso no tenía que salir Vamos Messi Carajo y Argentina A ver No un día Che Creo que nos queda Un poco de tiempo ¿No? Para algo Dame el tercero ¿No? Bueno Sí Justamente Tenemos que presentar Un sketch Que grabamos Con el señor Que bueno Fue un sketch Que en el cuarto bloque Va a estar el blooper Pero acá Vamos a mostrar El sketch sketch Va a ser lo que hicimos Que bueno Una recreación De lo que fue Cuando estábamos viendo El partido de Argentina Y Nigeria Espero que se diviertan Que lo disfruten Vean el sketch Y después seguimos Con más En el cuarto bloque Ya Respirá deporte Vamos 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 Estoy meando Vamos Vamos Ya me doy mal ¿Qué te pasa? Me vuelvo Me estoy meando Bueno Aguantate No se te barren Con la vejina Vamos Andá Vamos 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 Messi Vamos Vamos Vuelvo Andá al baño Dale Dale Argentina Vamos Pepita De María Messi Gol Gol Vamos Gol Argentina Gol Messi Después te voy Y es el gol lío Vamos Argentina 1 Nigeria 0 Vamos Vamos Argentina Dale Vamos 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 No te la puedo creer Gol De Nigeria Musa Qué mala suerte Che Qué mala suerte Por favor Qué jeta Cae acá Por favor Ganábamos 1 a 0 Y apareció Ya saben quién hizo El gol Musa Nos dejó Musa No fue No fue mi culpa Fui al baño Y tuvo que venir ¿Por qué no te vas otra vez Al baño? No Si está partido ¿No tenés otra vez Gana de mear? Andá No No tenemos ganas Andá por favor Te lo estoy pidiendo No Javier Así ganamos Haceme el favor Pero bueno Ya no me cansaste Andá Por favor así ganamos Andáte al baño A vos Donde quieras Andá al baño Vamos Dale Argentina Dale Vamos 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 Argentina Que ahora en el segundo tiempo Tenemos que ganar Vamos Vamos Creo que tengo un descompuntura Javier No quedate ahora Que ahora A ver si hacemos el gol Justo te vas a ir ahora Vamos Javier Es imposible que yo me vaya Y que vuelvan a meter gol Bueno ¿Vos decís? Sí Bueno Hacé lo que quieras Ojalá que ganemos Vamos Ahora hacemos el segundo Por favor Dale Lío Por favor Uno a uno Uno a uno Va el partido Vamos Que está emotivo Dale Dale Que hay que ganar la Ligeria Tiro libre Dale Messi Vamos Messi Gol Gol Carajo Vamos Tengo que estar solo Pero acá Los goles Vamos Carajo Yo sabía que iba a ser de gol Cuando estaba solo Vamos 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 No sé quién es No te puedo creer de nuevo Musa El que hizo el primer gol Lo empató dos a dos Hace una cosa Pehuen Hizo el segundo Musa Anda a pedirte Dos grandes de muzarella Esto ya no puede ser Qué mal que la estoy pasando Vamos Vamos Que vamos Dos a dos Hay que volver a ganar Dale 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 Pehuen Haceme el favor Pedí también Faina Por favor Haceme el grandísimo favor Dale Rojo Gol Gol de rojo Carajo Vamos 3 a 2 Vamos Feliz Bainé Y aceitunas Gol Carajo Y quedate Pedí 3 2 o 3 pizzas Ahora Vamos Vamos Rojo 3 a 2 Le ganamos Nigeria Vamos Carajo Argentina Vamos Gol de rojo Vamos Gol de rojo Si Pero vos andate Por favor Andate Andate Pero voy Ya encargué las pizzas Para 20 minutos La de Musa Pero andate igual Pero no Está bien Por favor A repetir Lección Que nos empaten Los nigerianos No me hagas alojar Y andate Ya Pero está bien Andate al baño Jejeje Vamos rojo Que alegría inmensa Vamos Carajo Vamos 3 a 2 Hay que ganar Este partido ¿Qué estás haciendo? Está bueno Te dije Te quedes en el baño Estoy en el baño Me van a matar Me van a matar Yo sigo en el baño Yo sigo en el baño Te quedes en el baño Te quedes en el baño